Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Quedó un corazón sin vida, que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando, pero a media voz Siento que la vida se me va porque no estoy contigo Siento que en mi luna ya no estás y tú no estás cariño Escucha, I love cumbia Y este es otro episodio más, de Marcos Esposos El famoso de Marcos Podemos Viz Allá en Blanco, Guadalupe y los Blue Boys Y este es otro episodio más, Daniel Santos El que nunca pasaba la suelda Y su amor, Diana Romero, en Alejo Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Quedó un corazón sin vida, que a raíz de tu partida Se quedó solo gritando, pero a media voz Siento que me quitaron un pedazo de mi alma, si te vas no queda nada Siento que en mi luna ya no estás y tú no estás cariño Ni toda morida, ni toda la agua del mar podrá apagar Todo este amor que me enseñaste cuando el fin Sin ti yo me voy a morir, solo te vas a despertar Porque en el principio me llamo para terminar Porque solo espero que en mi vida pueda ser cariño Yo te esperaré Siento que en mi corazón sin vida, que a raíz de tu partida Que en mi amor puede ser cariño Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Siento que se va a dar ya por Y después tu vida das en ese corte Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Pasa el fin tú y no puedo olvidarte Sigo muriendo por volver a besarte Con un buen error en marcharte fue tu decisión Pero que tú te pases nunca pierdo la emoción Para empezar con una fuerte discusión Por tu palabra en piedra, tu barro, tu corazón Y a veces yo me trabo sin darme exigiración Y para ver que no te lo pierdo, perdón Y para ver que no te lo pierdo, perdón Oye, Vix y tú, Viva, Venga Y también la baila, es un minuto y otra Arreglota y su sonido con la esposa ¡Vamos! ¡Vamos! Yo sentaré, sentaremos juntos y de amor Y en tu mano podemos caminar Y aunque se pase toda mi vida yo desvelaré Sigo muriendo por una bella y amor Porque tienes tu mirada que se golpe Y aunque se va cierto de mi vida yo te esperaré Siento que se acaba mi vida si tú no estás Y con todos los días me pregunto cuándo, 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 cuándo Y yo guardo la esperanza De que de que se salga y me vuelvan más pocas Y yo te hace vivir Y esto es, para ti, cuando te sigo Soy la suena Y yo te voy a seguir Yo te esperaré Yo te esperaré Yo sentaré los juntos y de amor Y el niño amado puede caminar Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Sé que tus ojos son la bella y de amor Y tus miradas me se golpe Y aunque se pase toda mi vida yo te esperaré Y diez veces y me quito más Para que les duelen La voz perfecta a Martíaz Y sus amigos cantanoso 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 Y sus amigos cantanoso